¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, la mañana de este viernes 10 de junio, afuera de lo que es el Laboratorio Regional de Salud Pública en la región sanitaria número 8, Centro de Salud, Dr. Roberto Mendiola Horta. Ahora, recordarás que en Puerto Vallarta se tiene el registro de un ciudadano norteamericano originario de Dallas, quien fue diagnosticado y con los síntomas de la viruela del mono, y esta persona que había viajado a Europa y que después viajó a Puerto Vallarta, en donde participó en una conglomeración masiva de personas en una fiesta, en este lugar, Mantamar Club Beach, ubicado al sur, en Puerto Vallarta, en lo que es concretamente la ciudad, pues se hizo la invitación por parte de la Secretaría de Salud Jalisco a efecto de que las personas que estuvieron en esta fiesta, en el periodo comprendido, de acuerdo con el comunicado que se dio a conocer, si tuvieran síntomas que acudan a este Laboratorio Regional de Salud Pública en la región sanitaria número 8, a efecto de llevar a cabo la consecutiva de indicaciones en materia de salud. Me confirma el personal de este Laboratorio Regional de Salud Pública, región sanitaria 8, del Centro de Salud, doctor Roberto Mendiola Horta, que sí, efectivamente, en las últimas horas han estado llegando personas, ciudadanos, quienes acudiendo a este llamado de la Secretaría de Salud, por el caso de Mantamar, y la detección de la viruela del mono a un ciudadano norteamericano que prácticamente se fue de un hospital a efecto de no seguir con el protocolo de aislamiento para evitar los contagios, pues se activó esta alerta de la Secretaría de Salud a efecto de que las personas que pudieran haber estado en este convivio, pues al sentir síntomas, vengan al Laboratorio Regional de Salud Pública, región sanitaria número 8. Hay mucho sigilo en la información, hay mucho hermetismo, se deben de guardar las identidades, pero sí me confirma el personal que está atendiendo, que efectivamente han estado llegando varias personas, no se tiene el número cuantificado, pero sí han estado llegando personas que han sentido estos síntomas de la viruela del mono, quienes han estado aquí en el Laboratorio Regional de Salud Pública, en la región sanitaria número 8, como consecuencia de esta irresponsabilidad del ciudadano norteamericano que acudió a una fiesta, tuvo los síntomas, hubo contagio, pero que no tuvo el aislamiento correspondiente y se fue a su país de origen, en donde fue detectado y surge esta emergencia sanitaria de la viruela del mono en Puerto Vallarta. Seguimos informando, estaremos al pendiente con este dato, pero sí se confirma que hay más personas que han tenido los síntomas de la viruela del mono, que han venido aquí al Laboratorio Regional de Salud Pública, región sanitaria 8, quienes estuvieron presentes en esta fiesta de Mantamar Beach Club en Puerto Vallarta. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias Puerto Vallarta, Noticias PB Nayarit punto com.